Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Presión mundial hizo posible la reaparición de Monseñor Rolando Álvarez y las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Atónitos, así reaccionó la población y la iglesia cuando medios oficialistas publicaron el sábado por la noche las fotos inéditas de Monseñor Rolando Álvarez vestido con el traje azul de presidiario mientras recibía la visita de sus familiares. Me siento con mucha fuerza interior, expresó el sacerdote al ser entrevistado por un periodista del régimen, quien sarcásticamente le dijo, Monseñor, yo lo miro bien. Buenas tardes, Monseñor. Buenas, buenas. ¿Cómo está, Monseñor? Gracias a Dios, bien. Con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la vida en Santísimo. ¿Las personas que lo acompañan son miembros de su familia? Sí, son mis hermanos. Son parte de mis hermanos. ¿Y cómo lo ha pasado en este encuentro familiar? Gracias a Dios, bien. Gracias al Señor, bien. Hemos platicado, hemos comido, ¿sí? Muy sabroso aquí, con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente los amigos del sistema penitenciario. Muy bien, Monseñor. ¿Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano? Sí, 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 sí. Gracias a Dios. Agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad? Y a las del sistema penitenciario. Nos alegra verlo bien y saludable. Me ve bien. Saludable. Y la cara, ¿cómo me la ven? Muy bien, Monseñor. Quisiera agregar un comentario especial. Bueno, agradecer a la Virgen Santísima porque hoy es día de la anunciación del ángel a la madre, ¿verdad? Para que con su sí, el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención. Porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno. Nosotros le agradecemos sus palabras, Monseñor. Gracias a ustedes. Que esté bien. Bueno, bueno, gracias. Analistas políticos asocian que este es un escenario orquestado por la dictadura debido a la presión internacional que tienen encima por sus constantes ataques a la Iglesia Católica. Y por apresar al sacerdote del cual no se sabía su condición física ni psicológica desde hace más de un mes, el obispo lleva siete meses encerrado por la dictadura de Ortega Murillo. Primero con detención domiciliaria y hoy cumple una condena de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado de su país en febrero pasado. Una de las voces críticas del gobierno de Ortega ha sido Monseñor Silvio Baez, quien refirió que el cinismo de la mentira y la maldad de los captores no podrán retener por más tiempo al líder católico de Matagalpa. A esto se le suma la reacción del CENIT, pues la defensora de derechos humanos Marta Patricia Molina, quien da seguimiento a los ataques del régimen de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua, lamentó el maltrato al sacerdote. Veo a un obispo humilde, fortalecido, sereno y alegre, pero maltratado. Comió a la fuerza por humildad y demostrarle a sus verdugos que él no paga mal por mal. El régimen se dio ante la presión social y obviamente todo fue un montaje, sentenció Molina. Ladrones se ensañan contra nuestro director Aníbal Toruño. En el siguiente reporte te lo explicamos. La hazaña, alevosía, ventaja y descaro del régimen de Daniel Ortega no tiene límites en contra de los periodistas opositores. En este caso, al director de Radio Darío, Aníbal Toruño. Fuentes fidedignas informaron a este medio que un grupo de personas vestidas de civil llegaron a limpiar el edificio histórico donde funcionó la emisora que fue quemada por vándalos sandinistas hace cinco años e incluso introdujeron materiales de construcción. Es más, mantienen una vigilancia de 24 horas en el recinto, lo que evidencia el robo sin medidas que viene cometiendo la dictadura a varios medios de comunicación que alzaron a voz en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por Ortega desde el estallido social del 2018. Aníbal Toruño fue despojado de su nacionalidad, obligado al exilio. Luego le bloquearon sus cuentas bancarias, le robaron la casa que heredó a sus hijos en León y ahora le asestan otro golpe bajo. La confiscación de establecimiento donde operó la emisora radial por casi 50 años. A pesar de eso, Aníbal Toruño permanece firme en sus convicciones de denunciar los atropellos que comete el gobierno de Ortega Murillo contra los comunicadores de oposición. La OEA discutirá este miércoles el desacato permanente del régimen de Daniel Ortega. Analizar esta semana la situación en Nicaragua es una sesión ordinaria en la que participará una de las expresas políticas liberadas y expulsadas a Estados Unidos por el gobierno de Daniel Ortega, anunció el Consejo Permanente de la OEA. Esta sesión se celebrará el próximo miércoles 29 bajo el título La situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la agenda del día aparece una presentación a cargo del juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ofrecerá su testimonio la activista Tamara Dávila, una de las 33 mujeres que viajaba en el vuelo, que llegó a Washington el pasado 9 de febrero con 222 presos políticos. Movimiento Nicaragüenses Libres propone la unidad de la oposición ante el escenario sociopolítico de Nicaragua. Una propuesta de coordinación a grupos de oposición en Nicaragua para unir fuerzas y lograr la democratización fue enviada por el movimiento Nicaragüenses Libres. Según la misiva, para conseguir la democracia en el país, primero es esencial derrocar la dictadura y no solo reemplazar a Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino fundar un nuevo sistema de gobierno, una república democrática, explica el escrito. Asimismo, el movimiento explica en la carta que finalmente se propone desmilitarizar el Estado y lograr una efectiva separación de poderes. Es por ello que desean promover la unidad de Nicaragua que garantice los derechos del pueblo de elegir de manera democrática a sus gobernantes. La doctora Anely Pérez, quien pertenecía a la unidad médica nicaragüense, fue liberada y desterrada a Estados Unidos dos días después de su detención en Managua, según confirmaron fuentes opositoras. La galena fue arrestada la noche del pasado 23 de marzo por agentes de la policía a través de un fuerte operativo. Sin embargo, el líder juvenil y excarcelado político Lester Alemán confirmó que Pérez fue liberada y desterrada a Estados Unidos, como sucedió el pasado 9 de febrero, cuando el régimen ordenó el destierro de 222 exreos políticos. Alemán aseguró que la doctora Pérez fue deportada junto a su familia. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nick. Síguenos en Twitter como arroba radiodarío-nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.